Y si fuese perfecto Me elegirías a mí Sin saber si dentro hay Manera de sentir si soy feliz Yo elegiría el viento Que vuela en soledad Norte frío, siempre invierno Lluvia de noviembre es la Que en el suelo arderá Temblando el tiempo Pausando las horas Imaginando que amar Sin sufrir no es más Que otro amargo final Pirar El mundo hacia atrás Y esperar Que retroceda el mar Demorar El atardecer Y sentirte decir Al nacer Mírame Y elegí al fin Dibujar Historias de arena Y viento Melodía sin Afinar Y ahora me escuece el miedo Que en el suelo arderá Temblando el tiempo Pausando las horas Imaginando que amar Sin sufrir no es más Sin sufrir no es más Que otro amargo Sentirte decir al nacer Mírame 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 Gracias por ver el video.